¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro nuevo programa de Radio Geek. Hoy martes 31 de mayo de 2022. Mi nombre es Ariel, resido en Argentina. Me pueden seguir desde Instagram en nick arroba arielmcorp y como todos los días realizamos un resumen de las noticias que han acontecido en materia de tecnología a lo largo de todo el mundo. Hoy es el podcast 2117. A ver, tenemos varias cosas para contarles. Vayamos a los títulos. WhatsApp está trabajando en un indicador de respuesta de estado. Según los informes, iOS 16 va a contar con un modo siempre activo. TCMC va a fabricar los chips a 16 que van a traer los iPhone 14 que se van a lanzar en septiembre. Google retira una sección importante de la Play Store. Amazon no permite más compras dentro de las apps de Audible, Kindle y Music en Android. Un tema complicado que lo vamos a tratar con más detenimiento. Varios términos de juegos en inglés ahora están prohibidos en Francia. YouTube Music recibe un nuevo diseño para los ajustes en las tabletas de Android y por último Microsoft está descubriendo un fallo de seguridad en Android que abre puertas traseras en Smartphone Android por supuesto. Estos son un poco los temas que tengo para el día de hoy. Antes que nada les quiero decir como les conté anoche y seguramente varios habrán descargado el podcast. Se habrán enterado por supuesto que el día de mañana no voy a estar realizando programa pero sí vamos a tener lo que sería un podcast review. Voy a estar subiendo el podcast review del Samsung Galaxy A53 5G. Un equipo que se lanzó en marzo de este año. Un equipo muy interesante. Está el informe completo. Lo vamos a tener publicado en el día de mañana a la misma hora de siempre. Y el podcast por supuesto va a estar disponible a la misma hora de siempre por los canales tradicionales. Ya sea como bien les dije Telegram, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast. Bueno cualquier servicio iVox o cualquier servicio que digamos estén escuchando el programa. Sepan que salimos en vivo por Instagram. 20 horas, 21 horas de lunes a jueves. Hacemos el programa y cuando termino de desarrollar todos los temas que tengo previsto. Bueno me quedo hablando con ustedes, con los que están en línea obviamente y así poder contestar preguntas. También recuerden que el día viernes a las 23 horas, el próximo viernes 3 de junio voy a estar realizando el sorteo del Moto G41 que nos cedió la gente de Motorola Argentina gentilmente. Así que bueno ahí lo vamos a estar sorteando para el que esté en línea. Tiene que estar en línea y tiene que seguir por supuesto mi perfil en Instagram. Arroba Ariel Emecor. Hoy varios me preguntaron lo mismo es muy simple. Me seguís en Instagram. Arroba Ariel Emecor. Te sumás el día viernes el 3 de junio a las 23 horas. Y bueno, o sea, si hacemos un listado completo de la gente que está y bueno, hacemos el sorteo con la gente que está y bueno, si estás en línea y saliste, bueno, después arreglamos para entregarte el Moto G41. Bueno eso sería un tema. Mañana como les dije no voy a estar. Es mi cumpleaños. O sea, sí, cumpleaños número 48. Así que bueno, no voy a estar. Estoy de festejos por así decirlo. Así que para que lo tengan en cuenta y que por eso no estoy sacando un podcast pero el día jueves estoy en vivo y el día viernes hacemos el en vivo con el sorteo. Así que podemos decir que es un regalo de cumpleaños a que les doy a ustedes. Podríamos decirlo de esa forma. Vayamos con los títulos. WhatsApp está trabajando en un indicador de respuesta de estado. Esto es una de las características que descubrió la gente de WBeta Info. Ustedes bien saben que es un grupo de gente que la tiene muy pero muy clara. Estoy tocando la pantalla o estoy haciendo lío me parece. La tiene muy muy clara en todo lo que tiene que ver con relación a WhatsApp. Y este siempre tiene novedades. O sea, cosas que se van filtrando. Y bueno, tenemos una posible y futura versión de funcionalidad en tanto en Android como iOS y también en escritorio. Va a ser una indicación de respuesta de estado. Es una función que va a estar disponible en las próximas semanas seguramente y que está enfocada de alguna forma a ir mejorando el servicio de WhatsApp en general. Dentro de la lista se vio una captura. Les voy a pasar por supuesto el enlace para que vean lo que tiene que ver con la captura. Y bueno, esta es una modificación menor, por supuesto, útil en donde se va a responder de forma rápida. Y que el destinatario pueda tener una respuesta simple de forma normal. Ya la tenemos en lo que sería digamos este WhatsApp el Business. Sabemos que tenemos determinadas respuestas automáticas. Pero bueno, ahora va a venir al WhatsApp de los usuarios. O sea, de nosotros en sí. Saben que el 6 de junio se va a estar realizando el WDC de Apple. En donde vamos a enterarnos de varias cosas. Se va a hablar de iOS 16. Y bueno, parece que va a contar con un modo siempre activo. Pero este modo siempre activo va a estar recién disponible en el iPhone 14. El iPhone 14 es el teléfono de Apple que se va a lanzar. Pero que está programado. O sabemos que está programado. No se programó porque Apple nunca, digamos, brinda información antes de tiempo. Y siempre trata de absolutamente todos rumores cuando tienen que ver con estas cosas. Pero según nuestro amigo Mark Gurman de Bloomberg, en su boletín lo que explicó es que va a haber un modo siempre activo de pantalla. En el iPhone 14. En lo que sería el Pro y el Pro Max. O sea, no en todos los dispositivos iPhone 14. Así que esto seguramente vamos a tener algún detalle en lo que va a ser el 6 de junio. Que es el WDC de Apple. Que por supuesto lo vamos a estar siguiendo. Y a la noche les vamos a estar comentando. Así que bueno, estén atentos. Porque el 6 de junio. Esperen que me fijo cuando cae el 6 de junio. Porque estoy medio perdido. Es el lunes. O sea, el lunes a la noche seguramente estaremos haciendo un especial. Y digamos, contándoles todas las novedades que va a sacar la gente de Apple. Sigo con Apple. Y tiene que ver con lo que sería el próximo chipset o el microprocesador. Por el A16. Recuerden que estamos por el Bionic A15. Que es el que están disponibles en los iPhone 13. El iPhone 14, nuevamente les digo. Se va a lanzar en septiembre. Y supuestamente va a venir con el chip A16. Según Min Chongku. Que también es una filtradora compulsiva. Por así decirlo. De la gente de Apple. Y de muchas otras cosas. Confirma que el fabricante de estos nuevos microprocesadores. Va a ser la compañía taiwanesa. La TSMC. Digamos, en donde va a estar fabricando este microprocesador. También se habla de que quizás no todos los iPhone 14 traigan el chip A16. Y quizás el iPhone más económico o el más bajo de todos. Pueda seguir trayendo el A15. Particularmente les digo. Más allá que ustedes ya saben que no soy muy. Digamos, este. ¿Cómo les puedo decir? No soy muy afín a la política de Apple. Realmente el chipset. Lo que sería el A15. La verdad que funciona muy bien. Y de hecho. Calculo y pienso que Apple realmente. No le saca todo el provecho que se le podría. Llegar a sacar al A15. O sea, realmente el sistema operativo iOS. Yo, digamos, lo veo como que. Le faltan ciertas cosas. Como para convertirse. En todo lo que puede llegar a ser un teléfono Android. Pero bueno, eso es una opinión personal. Que ustedes ya me conocen. Que no tendría un iPhone. Por más que me regalen un iPhone. No lo tendría. Por una cuestión de que. Digamos, es un sistema operativo muy cerrado. A ver. No estoy discutiendo que lo que sería un iPhone es malo. Simplemente lo que digo. Es que es bastante aburrido. Tenés, digamos, determinados iPhone anteriores. Y son casi siempre los mismos. O sea, no hay grandes cambios. No hay grandes cambios en el sistema operativo. No hay grandes avances. Casi, casi. Siempre estamos hablando de lo mismo. O sea, no le veo grandes modificaciones. Y es como que siempre se da igual. O sea, ojo. A mucha gente le interesa justamente que sea siempre igual. Y que no haya grandes cambios. De sistema operativo. De versión en versión. Hay mucha gente que le gusta siempre manejar. Y tener el sistema de la misma manera tuneada. Y todo igual. O sea, se pueden hacer muy pocos cambios en lo que sería iOS en sí. Que es el sistema operativo de iPhone. Y yo creo que más allá de lo que podríamos llegar a hablar. De la sección fotografía. La sección de video que tiene un iPhone. Que son fantásticos. Son excelentes. Y lo que tiene que ver con la calidad de pantalla. Bueno, después el hardware y el tema de las actualizaciones. Pero realmente cuando hablamos de funcionalidades. Podemos decir que lo más fuerte que tiene un iPhone. Es justamente el tema fotos y videos. Y más allá de todo eso. El tema de las actualizaciones. Pero lo que realmente el usuario aprovecha. Y aprovecha bastante. Tiene que ver con las fotos y el video. Que lo hace muy pero muy bien. Y que vemos de forma constante. Muchísimas funcionalidades relacionadas al sistema operativo en general. Y que además Apple lo bueno es que lo va incluyendo en todos los equipos. Es por eso que les digo que tampoco es tan complicado. Que le pongan lo que sería el A16. A el último smartphone que lanzaría. Porque realmente yo lo que pienso. Es como que no termina de utilizar el poderío completo que tiene el equipo. A ver, esa es opinión personal. Algo que no sucede en Android. Porque lo vemos. Y además porque tenemos forma de compararlo. Porque agarramos un teléfono de gama media y un teléfono de gama baja. Algo que en iPhone no existe. En Apple no existe. Es todo lo mismo. Entonces empezamos a comparar. Y empezamos a ver realmente. Cuando un smartphone se utiliza el microprocesador a fondo. Cuando tenés determinadas cosas. Hay cuestiones que en Apple no se conocen. Relaciones en cuanto a los jerseos de pantalla. Bueno, hace muy poco tiempo también que incorporaron la carga inalámbrica. Bueno, digamos, han incorporado cosas de forma lentas en general. Por un comentario así rápido. El NFC solamente te sirve para Apple Pay. Bueno, y ahí ya estás un poco complicado. En cambio en un Android el NFC lo usas para cualquier cosa. O sea, entonces ahí va un poco la cuestión. Y en base de vuelta a esta situación. Tiene que ver con el chip A16. Que lo va a fabricar la gente de TCMC. Que es un fabricante que no solamente le fabrica Apple. Sino también le fabrica Samsung. Y le fabrica a muchas empresas en general. Por supuesto tendremos más información. Pero esto quizás lo vamos a ver más en septiembre. Google retira una sección importante de la Play Store. La sección que está retirando. Que es una pestaña. Que quizás algunos ya lo hayan notado. Tiene que ver con lo que serían las películas. Y programas de televisión. El ecosistema en general. Y esto lo va a añadir a lo que va a ser Google TV. O sea, está orientado a Google TV. Que digamos, está más relacionado a lo que podría llegar a ser al Google Play Store. Que no tanto a lo que sería a ese lugar. Sino más que nada al Google TV. Así que bueno. Quizás es una buena implementación para no estar confundiendo a los usuarios en determinadas cosas. Yo no sé particularmente quién de ustedes que me está escuchando. Que mande un mensaje y lo diga. Si en algún momento alquiló una película. O compró una película. Si sé de gente que ha comprado libros. Levanto la mano. Yo he comprado varios. Pero no películas. O sea, porque en definitiva tenés por stream. Y no sé si es tan necesario estar comprando películas. Por supuesto, hay usuarios de todo sentido y tipo. Y además con los avances. Digamos, en general que estamos teniendo con los sistemas de streaming. Como que no es tan necesario. O por lo menos así lo veo desde mi lado. Amazon ya no va a permitir más compras dentro de las apps. En lo que sería Audible o Kindle. Y lo que sería también Music. Amazon Music. No lo va a permitir. Esto es una guerra que se le está viniendo muy fuerte a la gente de Google. Porque no quieren pagar las comisiones. Que tienen que pagar cuando se vende algún servicio en general. Entonces no lo quieren pagar. Y entonces lo van a manejar por fuera directamente. Y esto aplica a lo que tiene que ver con las nuevas restricciones. Por así decirlo que la gente de Google va a ingresar a partir de mañana primero de junio. Va a tener nuevos requerimientos para los desarrolladores. Los socios. Porque en definitiva son socios de la compañía. En definitiva son eso. Y bueno, no quiere la gente de Amazon que procese sus pagos Google. Y de esa forma estar pagándole una determinada comisión. Esto ya lo hemos visto. No es nada nuevo. Amazon es una empresa muy fuerte. Que seguramente le va a hacer muchísimo ruido. Otro que hizo lo mismo en su momento fue Barnes & Nobles. También lo hizo con su Nook. Lo ha llevado adelante. Y bueno, veremos cómo funciona todo esto. Dicen que Spotify también está pensando en algo similar. Así que bueno, veremos cómo avanza. Y cómo termina impactando en el ecosistema de Google. Y esperemos tampoco que sea expulsado Amazon del Google Play Store. Porque no estaría bueno. Aunque convengamos que siempre Google tiene una gran contra. Que los usuarios podemos instalar las aplicaciones por fuera. Como lo hizo Epic Games en su momento con Fortnite. O sea que realmente en Google, en Android. Podemos instalar aplicaciones por fuera. Algo que no sucede con el sistema operativo iOS de Apple. En donde Fortnite quedó totalmente ajeno a un iPhone o a un iPad. En donde ya no pueden jugar más. No lo pueden descargar. No lo pueden instalar. Bueno, mucha gente ha quedado un poquito resentida de eso. Pero bueno, es el juego que tenés que llevar adelante. En lo que sería si tenés iOS con un iPhone o con un iPad. Suele suceder eso. Y en el caso de Android las cosas son bastante diferentes. Y esto que me llamó muchísimo la atención. Y que lo leí en varios lados. Esta, a ver, no quiero herir susceptibilidades de nadie. O sea, no. Pero en Francia están medios enojados con algunos términos en inglés. A ver, nosotros también aquí en Argentina. Y calculo que en toda Latinoamérica. Le decimos streaming. A lo que sería el... No sé cómo decirlo en español. A la transmisión, por así decirlo. Que bueno, que de hecho ellos lo quieren hacer. A la transmisión le decimos streaming. Y cuando hablamos de streaming. Sabemos que estamos hablando de cualquiera de los servicios. Para ver películas. O para escuchar música. O sea, es así. Lo conocemos todos. A nadie se le ocurriría decirle transmisión. Ya no sé. Yo te digo. Netflix es un sistema de transmisión en línea. Bueno, lo entendés. Pero si decís Netflix es un sistema de streaming. Es como que normalmente la gran mayoría de personas lo termina de entender. Como también los juegos en la nube. O sea, también eso lo quieren eliminar. De las palabras en inglés. Y esta prohibición arranca el 30 de mayo. O sea, yo no lo sabía. Ayer no lo había leído. Pero bueno. Arranca esta prohibición. Y quieren cambiarle el nombre. Lo imponen el nombre. A lo siguiente. O sea, a ver. No entiendo absolutamente. Si no me cuesta hablar inglés. Leer inglés y decirlo. Imagínense lo que me va a costar hablar en francés. Así que imagínense mi francés. No sé. Terrible, ¿no? A ver. Ellos quieren. Que lo que sería el streaming. Sería. No sé cómo decirlo, gente. No sé cómo decirlo. Tendría que agarrar. Tengo un par de personas conocidas que hablan francés. No sé cómo decirlo. Tengo miedo de decir cualquier cosa. Y que se terminen riendo. Bueno, lo digo. Es lo que quieren decir. Y de los videos. O sea, si se imaginan. No entendieron absolutamente nada. A ver. Eso tiene que decir. Eso sería el streaming, ¿no? O sea, fíjense. Cuatro palabras para decir streaming. O sea, cuatro palabras. Y para lo que sería juegos. También son cuatro palabras. Yo, video and now. No sé. Después se los escribo. Se los mando. Les paso el enlace. Y ustedes leanlo. El que sabe francés estará riendo. Como un loco. Mi pronunciación no tengo ni la más palidad de cómo se dice. Pero lo que sí sé es que quieren sacar el sistema de streaming. Es un jeringoso, me están diciendo. Perdón, tuve que leerlo. Porque, bueno. Me están diciendo cosas acá en el directo de Instagram. Y, bueno. Es cualquier cosa lo que dije. O sea, no me presten atención. Pero me parece también cualquier cosa lo que quieren hacer los franceses. Queriendo eliminar el streaming. Queriendo eliminar los juegos en la nube. O sea, es una locura. Esto lo hace la agencia. Bueno, también. La AFP. Agence France Press. Bueno. Eso es lo que dice. Volve a los cafés. Me están diciendo. Sí, es así. Este. Bueno. Quieren sacar la jerga tecnológica. Bueno. Va a quedar para el recuerdo de esto. Quieren sacar la jerga tecnológica de todo lo que tiene que ver con juegos y con streaming. Todo lo que tenga que ver con la nube en general. Este es el Ministerio de Cultura francés. Dice que prohibió estos términos de juegos en inglés. ¿Por qué eran una barrera para la comprensión para los no jugadores de habla francesa? No sé. Habría que preguntarle a alguna persona mayor aquí en Argentina o en Latinoamérica o en España. Por supuesto. Si cuando le decimos juegos en la nube. O si le decimos streaming. Si no terminan entendiendo de qué estamos hablando. Yo creo que lo entienden. Pero bueno. Supuestamente los franceses que no están familiarizados con la tecnología. Evidentemente no lo entienden. O por lo menos lo dice el Ministerio de Cultura francesa. Así que bueno. Esto sería así. Y ojo. Esto no queda acá. Quieren cambiar también la palabra wifi. O sea. No sé. Esto ya también. No sé cómo le van a poner al wifi. Imagínense si para streaming le tienen que poner cuatro palabras al wifi. No sé cuántas palabras le van a poner. Va a ser muy chistoso escucharlo. Después si alguno. Voy a hacer algo. A ver. Si alguno que me está escuchando habla francés. Y si me puede mandar el audio con los términos correctos. Prometo publicarlo en el podcast del jueves. Bueno. En lo que sería la edición. Porque quizás en vivo. Bueno. Lo hago que lo escuchen. Pero este. Para los que están en línea. En Instagram. Pero bueno. Después obviamente. Lo va a quedar en el stream. Digamos. No puedo decir stream. Para los franceses. En lo que sería el podcast. No sé cómo le quieren poner podcast. O sea. No sé. Capaz que le quieren cambiar también el nombre. Porque ojo. A mí. Sinceramente. Sinceramente. Sigo leyendo los comentarios. Y me da mucha risa. Este. Sinceramente. Me costó muchísimo. Y ahí sí tengo que decir que es cierto. Explicarle. A muchas personas. De tecnología. Digamos. Cuando iba a eventos. Imagínense que Radio Geek. Tiene 12 años. Y este. De hace 10 años. Me costaba. Y 5 también. ¿Por qué no? Me costaba muchísimo. Explicarles. A los directivos. De las empresas. Que era un podcast. O sea. Le tenía que decir. Radio online. O sea. Porque era difícil explicarle. Después. Cuando Spotify. Lo puso de moda. Ahí ya como que la cosa. Cambió completamente. Y las personas. Me terminaban de entender. Y les decía. Bueno. ¿Viste? Lo que es este. ¿Tenés Spotify? Sí. Bueno. Pone Radio Geek. Y este. Vas a encontrar el podcast de Radio Geek. Y escuchalo. Listo. Y ahí me saqué de encima. Un montón de. Un montón de problemas. Casi casi. Les podría decir que. Estoy subiendo el podcast. Todas las noches. A Spotify. Por la masividad. Y la forma. De que las personas. Terminan entendiendo. Lo que es. Lo que es un podcast. ¿No? O sea. Creo que eso. Este. Se terminó entendiendo muchísimo. Y con muchos podcasts. De tecnología. Y de un montón de temáticas. Que se están encontrando. Y que se están conociendo. Gracias a Spotify. Y con su masividad. Del streaming. No me escucho en francés. De el streaming. De audio. Bueno. Generó una masividad. Muy grande. Bueno. Vamos a YouTube Music. No sé. Como la querrán cambiar el nombre. A YouTube Music. Recibe un nuevo diseño. Para los ajustes. En las tabletas Android. Yo creo que. El nuevo diseño. Se lo tendrían que poner. Absolutamente. A todas. Las aplicaciones. Que van a tabletas Android. Creo que es así. Seguramente a ustedes. Les pasa. Que cuando van a una tableta. Y agarran el correo electrónico. Y ven la aplicación. Si bien. Es entendible la misma. Por ejemplo. No puedo evitar. Que me marque el correo leído. Mientras que yo no lo quiero marcar. Como leído. Y me lo marca directamente. Por tan solo entrar a la aplicación. De. En tabletas. Estoy hablando. Eso. Al menos. No me sucede. En un smartphone. Pero si en tabletas. O sea que. Realmente. Y más allá. De que cambie. En YouTube Music. Un sistema de streaming. Que no escuchen los franceses. De vuelta. Un sistema de streaming. De música. Que no sé hasta qué punto. Están utilizados. O sea. Yo mire. Para que tengan una idea. Yo pago. La versión premium. Digamos. De Google. Y tengo YouTube Music. Pago. Y no lo uso. Uso Spotify. Pago también Spotify. Porque. Ya me acostumbré totalmente a Spotify. YouTube Music. Tiene un montón de opciones. Que son muy similares. A Spotify. Y no lo utilizo. Pero sé que mucha gente. Si lo utiliza. No sé hasta qué punto. Habría que ver un ranking. Todavía no tengo ninguna estadística. Pero bueno. Habría que ver. Bueno. Recibe. Vamos de vuelta al tema. YouTube Music. Recibe. Un diseño. Para la pantalla. De los ajustes. Donde se va a poder. Mejorar. Todo lo que tenga. Con ver. Con los parámetros. En sí. Bueno. No mucho. Va a manejar. El espacio sobrante. Y todo lo que tiene que ver. Los diferentes elementos. De la interfaz. Lo va a mejorar un poco. Un poco. El feed. De la música. Digamos. Los botones. Para parar. Y bueno. Optimizando. Siempre. El tema. De la experiencia. Por un lado. Tiene una serie. De ajustes. Agrupados. En la izquierda. Mientras que. Algunos controles. Para cada uno. Se ubican. En la parte derecha. ¿No? El rediseño. Digamos. Este. Está utilizando. Algunos de los espacios vacíos. Para tratar. De brindarnos. Una mejor opción. Y todo. En general. A mí particularmente. Mucho no me. No me llama. Y me queda. La última. Del día. De hoy. Y tiene que ver. Con Microsoft. Que está. Descubriendo. Un fallo. De seguridad. En Android. Que podría. Abrir una puerta. Trasera. En los smartphones. Y por supuesto. En las tabletas. ¿No? Fue comunicado. Por Microsoft. Y tiene que ver. Con los permisos. De algunas aplicaciones. Preinstaladas. En donde. Un atacante. Podría. Aprovechar. Accesos. Para inyectar. Su propio código. Malicioso. ¿No? Eso sería. Un poco. La historia. De lo que se está. Digamos. Este. Hablando. Recordemos. Que Android. Es el sistema operativo. Más extendido. A nivel mundial. En lo que tiene que ver. Con movilidad. Y bueno. Esto sería. Bastante complicado. ¿No? Google. Posee. Su propio. Grupo. De seguridad. Pero al parecer. No encontraron. Todo esto. No hay mucha. Información. También. Por una cuestión. De privacidad. Y un montón. De temas. Relacionados. Pero. Digamos. Este. Publicó. El informe. Les voy a pasar. El enlace. Digamos. Este. Es una brecha. Seguridad. En un popular framework. En donde. El desarrollo. Operadoras. Para preinstalar. En sus móviles. Subvencionados. Ciertas aplicaciones. Control. Y de gestión. Esto. Es un poco. Lo que está diciendo. No sé. Hasta qué punto. Nos va a complicar. La vida. A todos los usuarios. Permite crear. Software de análisis. En teléfonos. Verificar. Seguridad. Seguridad. Sus correctos funcionamientos. Bueno. Están. 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 Trabajando. Microsoft. Le avisó. Este. A Google. Digamos. Del problema. Del hallazgo. En general. Y. Supuestamente. La gente de Google. Está trabajando. En los parches. Correspondientes. Para poder. Solucionarlo. Lo que. Hay que hacer. Siempre. Y que. Siempre. Lo digo. Es. Tratar. De tener. Los dispositivos. Siempre. Actualizados. Quizás. Muchas personas. No le dan. Mucha importancia. Al tema. De las actualizaciones. Hay muchos. Que dicen. Bueno. Lo actualizo. Después. Porque me lo deja. Inoperativo. Media hora. O lo que sea. La realidad. Es que. En Android. Al menos. No sucede eso. Las actualizaciones. Se instalan. En segundo plano. Si. Llega un momento. Que te dice. Que tenés que reiniciar. Cuando reiniciás. No voy a mentir. Perdés. Cierta cantidad. De minutos. Pero es preferible. Perder cierta cantidad. De minutos. Y después. No perder. La información. Que tenés. En los dispositivos. O que te vulneren. Alguna brecha. De seguridad. Así que. Lo ideal. Siempre. Es actualizar. Lo mismo. También. Actualizar. Las aplicaciones. Creo que es una. Muy buena. Costumbre. Estar revisando. El Google Play Store. A ver si. Hay alguna actualización. Que no lo haya hecho. La misma. De forma automática. Forzarla. Actualizar. Quizás. Tener una práctica. Digamos. Semanal. Acceder a Google Play Store. Y la administración. De aplicaciones. Y fijarse. En las que están disponibles. Al menos. Una vez a la semana. Y actualizarlas. Creo que es. Es algo muy bueno. Porque hay veces. Nos encontramos. Con que. Algunas aplicaciones. Si se actualizan. De forma automática. Y algunas. Hay veces. No. Y tenemos que forzarlas. A actualizar. Más allá. Que nosotros. En algún momento. Le hayamos dicho. Que actualice. De forma automática. Bueno. Hay veces. Sucede. Que eso. No se corresponde. Con la realidad. Y tenemos que actualizar. Así que. Traten siempre. De tener. Las últimas versiones. Del sistema operativo. Las últimas versiones. De los parches de seguridad. Las últimas versiones. De todas las aplicaciones. Que utilizan. Así que bueno. Eso sería. Una regla de oro. ¿No? Que siempre brindo. Y algo que no menciono. Muchas veces. Y que. Me gustaría. También comentarlo. Más allá. Hay algunos casos. Que no puedo mencionar. Que me han llegado. Y que me han comentado. Donde. Han tenido. Problemas. Y digamos. Este. No brechas de seguridad. Pero si. Han tenido. Este. Inconvenientes. Conectándose. Con redes. De forma gratuita. A ver. Este. Yo entiendo. Que muchas veces. Los planes. De internet. Son costosos. La realidad. Es que. De forma mundial. Se están. Haciendo. Más económicos. ¿No? Donde. Tenemos. Planes. Más económicos. En todas partes del mundo. Tenés. Diferentes opciones. Siempre. Traten. De ver. Para los que. El bolsillo. Lo tienen más apretado. Traten de ver. De operadoras virtuales. ¿No? O sea. Por ejemplo. Aquí en Argentina. Tenemos. A Twenty. Yo. Realmente. Utilizo. Twenty. Que es. La operadora virtual. De Movistar. Y. Realmente. Funciona. Muy bien. Y. No estoy pagando. Mucho dinero. Y. Tengo. Un buen plan de datos. Para que tengan una idea. Estoy pagando. No es que le esté haciendo publicidad. Porque de hecho. No lo estoy haciendo. Pero seguramente. Ahora cuando diga el valor. Muchos de los que me están escuchando. En Argentina. Van a decir. Uff. Yo estoy pagando mucho más. Y tengo mucho menos. Yo estoy pagando. Mil pesos. Al mes. Mi plan de datos. Mil pesos al mes. Y tengo. Doce gigas. De forma mensual. Para poder utilizar. Tengo WhatsApp gratuito. Bueno. Eso lo tiene todo el mundo. Tengo. Creo que. Dos gigas. De. De. Lo que sería. De. De. TikTok. De YouTube. Spotify. Lo tengo gratuito. O sea. Puedo hacer stream. Directamente. De. De lo que sería. De Spotify. Y realmente. Estoy pagando. Muchísimo menos. De lo que puede llegar. A estar pagando. Cualquier persona. Con un plan de abono. De otros. O sea. Yo sé que supera. Ampliamente. Los mil pesos. Argentinos. Bueno. Entonces. Busquen. Operadoras virtuales. En España. Hay muchísimas. Operadoras virtuales. En México. Sé que también hay. Y en algunos países. De Latinoamérica. También hay. Pero. Busquen. Operadoras virtuales. Porque. Son buenas opciones. Brindan. Buenos servicios. Porque en definitiva. Están detrás. De una gran compañía. Y creo que es este. Es interesante. Y por qué digo todo esto. Porque no recomiendo. Bajo ninguna circunstancia. Que utilicen. Wifi. Este. Libres. Y gratuitos. Porque. Siempre puede haber alguien. Que esté. Hummeando la red. Siempre puede haber alguien. Que esté buscando. Vulnerabilidades. En nuestros dispositivos. Entonces. Traten siempre. De utilizar. Sus planes. De datos. Inclusive. También. Intenten. Utilizar. Lo que son. Los planes. De datos. Cuando. Quieren hacer. Un acceso. Al home banking. Cuando. Quieren hacer. Una. Una transacción. En lo que tiene que ver. Con criptomonedas. O sea. Traten de utilizar. Siempre. Sus planes. De datos. Y no estar. Utilizando. Lo que sería. Las redes. Wifi. Gratuitas. Y cuando. Usen. Redes. Wifi. Traten. De usar. Redes. Wifi. De gente conocida. O de lugares. Conocidos. En donde saben. Que tienen. Una determinada seguridad. Quizás. Esto. Parece. Muy. Muy tonto. Lo que les estoy diciendo. Pero. Muchísimas personas. No prestan atención. Y lo primero que hacen. Es entrar. En un. En un bar. Y piden. El wifi. Del bar. Es preferible. Estar incomunicado. Es preferible. No poder ver un tiktok. Es preferible. No poder ver un video. YouTube. Es preferible. No poder subir un video. No poder hacer algo. Esperar. Estar en wifi. En tu casa. Y. Digamos. Este. A conectarte. En el wifi. Gratuito. Al lugar. Alguien que esté escuchando. Y que te pueda robar. Algún tipo de datos. O que pueda hacer. Un ataque. Directamente. Predirigido. A tu. A tu dispositivo. Así que. Ténganlo en cuenta. Ese tipo de cosas. A ver. Son. Algunos. De los tips. Que a veces. Me gusta. Me gusta. Y más. Cuando tengo. Quizás. No tenga tantas noticias. Para contarles. Pero bueno. Siempre me gusta. Tratar de dar. Algunos tips. Hablando de. De tips. Tengan en cuenta. Que hoy subí. Un Reels. A Instagram. Que lo habrán visto. De todos los dispositivos. Motorola. Donde está. El G41. Que voy a sortear. Este. Así que bueno. Está. El videito. También en Tik Tok. Lo subí. Recuerden que mi usuario. Es. En todos lados. Ariel M. Cor. Así que. Eso me encuentran. En absolutamente. Todos lados. Por el mismo. Inclusive. Mi correo. Es arielmcor. Arroba. Gmail. Punto com. Mi nick. Es arielmcor. En casi todos los lados. Estuve probando. El Moto G22. O sea. Hoy lo tengo. De uso. Impresión. Primera. Me dolió un poco. La cabeza. Tempranito. Porque. No se me cargaron. Los APN. Del proveedor. Excepto con Xiaomi. Es la primera vez. Que me pasa. Que. No me llegan. Los APN. Del proveedor. Que. Que los envía. Directamente. Así que me quedé. En todo lo que fue. Un viaje. Sin internet. Y bueno. Un poquito. Dolor de cabeza. Y un poco. Con bronca. Pero bueno. La experiencia. Interesante. El dispositivo. Es un gama media. Bajo. Pero bueno. Después. Les estaré contando. Por supuesto. Más detalles. Del dispositivo. Bueno gente. Llegamos al final. Ahora me quedo un poco. Hablando con. Las personas. Que están en línea. En Instagram. Saben que. Pueden seguirme. Bueno. En Instagram. Arroba. Ariel M. Cor. En Twitter. Arroba. Ariel M. Cor. En Telegram. Si quieren. También. Me pueden hablar. Ariel M. Cor. Si quieren. En Telegram. Tenemos el canal. Que es Radio y Podcast. En YouTube. Tenemos nuestro canal. También. Que es YouTube.com. Barra. InfoCertech. Nuestro sitio. En Argentina. InfoCertech.com. Puntuar. En Latinoamérica. InfoCertech.com. La.com. Bueno. Gente. Recuerden. Mañana no tenemos programa. Pero tenemos el Podcast Review. Del Samsung Galaxy A53 5G. Así que bueno. Mañana lo tienen disponible. A la misma hora. De siempre. Bueno gente. Nos volvemos a reencontrar el jueves. Y no se olviden. De. Digamos. Del sorteo. Del día viernes. Si quieren sumar a alguien. Que esté en Argentina. Y quiere sumarse al sorteo. Lo pueden hacer. Sin ningún tipo de problemas. Y bueno. Chau chau. Nos encontramos. Nuevamente. El jueves.